Eso es lo que hacen los ricos y tú no lo sabías. Una esponja de acero en agua hirviendo es mejor que cualquier otra cosa. Esto es lo que hacen los ricos y nunca te lo cuentan. Pero en este video te voy a contar este secreto y es muy sencillo. Primero hierba. 300 mililitros de agua. Después de mojarla por completo abrirás la esponja de acero así con ayuda de un tenedor con mucho cuidado, ya que el agua está muy caliente. Después de abrir así la esponja de acero. Detergente. Pon un poco de detergente encima de la esponja, la cantidad que creas necesaria después de agregar el detergente. Agregarás tres cucharadas de bicarbonato de sodio. En este punto puse la estufa a fuego lento. Ahora vas a conseguir los quemadores de tu estufa, los que están sucios y grasosos como este. Estos quemadores más antiguos suelen quedar en este estado con suciedad y grasa que ya no sale. Pero haz lo que estoy haciendo y verás lo que sucederá. Colóquelo encima de la esponja de acero y ahora vamos a cerrar la esponja de acero por arriba. Así, después de que el quemador de acero se vea como lo que estoy mostrando, déjelo cocinar durante unos 10 minutos. Y la reacción química, que ocurrirá de retirar toda la suciedad y la grasa. Esto es capaz de eliminar la suciedad y la grasa. Y este consejo se recomienda para artículos de acero o acero inoxidable. Después de eso, apaga el fuego y deja que el agua se enfríe un poco. Recuerda que Facebook solo le recomienda mis videos a quien sigue mi página Consejos en Casa. Ahora tira el agua y mira el color del agua que sale. Esa es toda la suciedad y grasa que había en la hornilla de tu estufa y ahora les voy a mostrar cómo se ve el quemador de la estufa. Como puede ver, la suciedad y la grasa se han derretido y ablandado. Esto elimina por completo esa vieja suciedad acumulada. Y el óxido también desaparece y el quemador de tu estufa estará tan nuevo como antes. Puedes hacer esto con todos los quemadores de tu estufa. No importa cuánto tiempo lo tengas, porque así se puede eliminar todo. Ahora solo voy a enjuagarlo y el resultado es este. Mira qué maravilloso es. Hazlo en tu casa. Esto es para usar en ese quemador de estufa que ya se estaba tirando a la basura. Puedes hacer esto en casa para recuperar todos los quemadores de tu estufa. Gracias por mirar hasta aquí. Hasta la próxima.